Dos hechos destaca hoy el informe conjunto de la policía y la fiscalía. El primero señala la captura de alias Jorzi Osanti, acusado de ser el responsable del robo de más de 100 millones de pesos a través de una amenaza con collar bomba falso en Medellín. Aunque los hechos ocurrieron en 2013, Jorzi seguía delinquiendo, integrado a la banda delincuencial conocida como la Oficina del 12. Y el segundo hecho tiene que ver con el proceso de extinción de dominio a 89 bienes muebles e inmuebles, pertenecientes a varias personas capturadas, entre ellas alias La Mona, responsable del microtráfico de estupefacientes en el centro de Medellín. Jorzi Osanti, como es conocido, entró al banco y con una amenaza mortal logró llevarse 107 millones de pesos. Utilizó un bolso tipo riñonera, una vez iban a cerrar la entidad bancaria, él ingresa a la misma, le coloca el bolso simulando un explosivo en el cuello a la gerente, la amenaza con que iba a hacer explotar el mismo. El banco hurtado en esa época fue el de la avenida bolivariana, pero su historial incluye otros más. No solamente produjo este hurto, sino que está vinculado a otra serie de hurtos, sobre todo de cajeros electrónicos. Pero lo importante aquí es que producto de la investigación, pues sacamos un delincuente más de las calles de Medellín. Las autoridades también entregaron el balance de la extinción de dominio a la que se someten los bienes de alias La Mona, los cuales superan los 10 mil millones de pesos. Alias La Mona es la que venía al mando de todo el sistema de narcotráfico en el centro de Medellín. Entonces era la que surtía, creemos, y eso está ya casi demostrado en todo el proceso, era quien surtía y quien estaba al mando de toda la organización, en el centro de Medellín y entre esos en el bazar de los puentes. Varias propiedades estaban ubicadas en el centro de la ciudad, pero también en municipios cercanos y otros como Tarasá y San Pedro de los Milagros.